¿Sí? ¿Qué voz tienes? ¿Estás bien? Pues no, estoy hecha polvo. Este librito me está machacando. Pero, ¿no lo has terminado ya? Casi. Me queda el último capítulo. Pero mira, estoy agotada. Oye, Pepa, lo primero es tu salud. ¿Esos guiris que quieren aprender español coloquial pueden esperar? Díselo a mi editor. Por cierto, soñé con él anoche. ¿Así? ¿Qué? ¿Un señorótico? ¡Qué graciosa! Era una pesadilla. Me estaba echando una cabezada y de pronto me despierta a gritos diciendo que falta el glosario. Vaya, oye, no te agobies. Pepa, el libro ya lo terminarás a tu ritmo. Pues tengo ganas de acabarlo ya. En fin, anoche casi no pegué ojo. ¿Qué pasa? ¿Te quedas trabajando hasta las tantas? Sí, hija. Hasta las cinco de la madrugada. Y hoy estoy rota. Claro. Anda, métete en la cama y hízate una siesta como Dios manda. No. Si me acuesto ahora, voy a quedarme frita durante horas. Pues tómate un ratito en el sofá. Buena idea. En fin, creo que este último diálogo va a quedar un poco pesado. ¿De qué va? Pues justo de lo que estamos hablando, del cansancio, del sueño, del agotamiento, de que no doy abasto. Bueno, venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!